En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Como un desempeño positivo, calificó Cristina Portillo Ayala, diputada local del Partido de la Revolución Democrática, la labor de Jesús Reina García al frente de la Administración Pública de Michoacán. Yo creo que ha hecho su mejor esfuerzo Jesús, creo que es un gobernador que cuenta con Cabal Salud y que recorre todos los días el Estado, México. La legisladora dijo que Reina García ha ayudado a contrarrestar los efectos adversos de la intermitente gestión de Fausto Vallejo. Creo que Jesús Reina ha hecho un esfuerzo importante por revertir la irresponsabilidad de Fausto Vallejo de haber sido candidato sabiendo que estaba gravemente enfermo. Sin embargo, reiteró que la permanencia de Jesús Reina en la gubernatura interina dependerá de la decisión de Vallejo Figueroa y su partido, el PRI. La continuidad de Jesús Reina la determina la decisión, y como lo dijo ayer mismo Reina, las declaraciones del licenciado Fausto Vallejo es una expresión de deseo. La diputada perredista confió en que la recuperación del mandatario con licencia y su eventual retorno a sus funciones no implique un riesgo a la inestabilidad política que el trabajo de Jesús Reina García ha logrado reducir. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.